El tratado de iniciativas tiene la palabra la senadora Arely Gómez González para presentar a nombre propio de los senadores Javier Corral, Laura Rojas, Alejandro Encinas, Sué Robedo y Pablo Escudero, un proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de reglamento del Senado de la República y se expide el reglamento de transparencia y acceso a la información de la Cámara de Senadores. Después de la senadora Arely Gómez, dividirá en su tiempo lo presentado también el senador Javier Corral. Con su venia, presidente. Ser congruentes implica tener un compromiso real con lo que aprobamos como representantes populares y las reglas que nos autoimponemos como servidores públicos. El viernes pasado, el presidente de la República promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia con la que se sientan las bases de una nueva concepción del derecho de acceso a la información en nuestro país. El compromiso implícito en el cambio constitucional que procesamos en esta Cámara de Senadores fue la necesidad de una verdadera rendición de cuentas de todos los que formamos parte de los poderes de la Unión y en todos los niveles de gobierno. Hoy, esta reforma es ya una realidad y el Senado de la República responde a la exigencia ciudadana de respetar el derecho humano a la información con la presentación del proyecto de reglamento de transparencia que hoy tengo el honor, junto con el senador Javier Corral, de poner a su consideración. Este reglamento organiza y establece una estructura interna que nos permitirá responder a los cambios que implica la reforma constitucional respetando la dinámica del legislativo sin dejar de tomar en cuenta el principio de máxima publicidad que establece nuestro artículo sexto constitucional. Se contempla un capítulo en el que se señalan la información que deberá publicarse periódicamente se formaliza la obligación de los órganos de gobierno y de los grupos parlamentarios de reportar el uso de recursos y se establece con claridad la información que puede ser clasificada como reservada o confidencial. Con este reglamento se modifican las atribuciones y estructura interna del Senado para fortalecer la actividad de la unidad de enlace y del comité de transparencia para garantizar el acceso a la información y se reconoce la existencia de datos personales que deben ser protegidos. Desde el inicio de la presente legislatura tengo el honor de presidir el comité encargado de garantizar el acceso a la información y la transparencia del Senado. Con mis compañeros de todas las fracciones parlamentarias nos hemos dado la tarea de impulsar las mejores prácticas y mecanismos para atender las exigencias ciudadanas. Es por esto que consideramos indispensable revisar la normatividad interna en la materia para contar con procedimientos adecuados. Este reglamento es resultado de un trabajo de varios meses de análisis y consulta en el que participaron con excelentes propuestas y comentarios mis amigos Senador Javier Corral, Laura Angélica Rojas, Alejandro Encinas, Zoe Robledo y Pablo Escudero por su apoyo y compromiso con esta propuesta. Muchas gracias. También agradezco el apoyo y comentarios de los miembros de la mesa directiva del interés personal del Senador Presidente, Senador Raúl Cervantes por su compromiso con la transparencia y por el apoyo brindado. Así como los comentarios que recibimos de las Secretarías Generales de Servicios Parlamentarios y Servicios Administrativos y de los representantes administrativos de los grupos parlamentarios. Estamos convencidos de la importancia que tienen los órganos internos y los servidores públicos de la Cámara en el trabajo legislativo que realizamos como representantes populares. Amigas y amigos, con este reglamento estamos sentando las bases de uno de los ejes para contar con un verdadero Parlamento abierto, la transparencia y el acceso a la información. Los invito a conocer la propuesta para que en el menor tiempo posible podamos contar con este instrumento que siga poniendo al Senado de la República a la altura de las exigencias de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias a usted, Senador, y gracias por sus palabras generosas a la Presidencia y a la Mesa Directiva. Senador,